Música 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 No puede ser que esto me ruge Si estoy naciendo, que bueno me vuelven a ver Y para que tantos años de experiencia Si justo ahora me cuenta que no tengo Música Yo soy un hombre bueno Lo que pasa es el sol y el dolor viejo Música Y trata de bien hacer las cosas hace un tiempo Y si no lo dejare contando el cuerpo Música 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 Música